Tema 103 El escándalo Perdonar las ofensas Eficacia de la fe Dije a mis discípulos Es imposible que los escándalos no vengan Mas hay de aquel por quien vienen Mas le valiera que le colgaran al cuello Una rueda de molino Y le precipitasen en el mar Antes de escandalizar A uno de estos pequeñuelos Si pecare tu hermano Repréndele Y si se arrepintiere Perdónale Y si siete veces al día Pecare contra ti Y siete veces Se volviere a ti diciendo Me arrepiento Le perdonarás Mis apóstoles me pedían Aumentanos la fe Le dije Si tuvierais fe Como un granito de mostaza Diríais a este moral Arráncate de raíz Y plántate en el mar Y os obedecería Si uno de vosotros Tiene un esclavo Ocupado en la labranza O en el pastoreo Cuando llega a casa A su vuelta del campo ¿Acaso le dirá Presto, ven acá Ponte a la mesa? No le dirá más bien Prepárame De cenar Y ciñéndote Sírveme Hasta que yo coma y beba Y después Comerás y beberás tú ¿Por ventura Queda reconocido El esclavo Por cumplir Lo ordenado? Así también Vosotros Cuando hubierais Hecho Todo Lo que se os ordenó Decid Siervos Somos Sin provecho Lo que Debíamos hacer Eso Hemos hecho De nuevo Tomamos a San Lucas Como guía Hemos leído Nuevas palabras De su evangelio Que no están escritas En los otros tres La palabra Fe Aparece Aproximadamente Treinta y ocho veces En los evangelios Jesús Quedó maravillado De la fe De dos personas Que Precisamente No eran judíos Fueron El centurión De Cafarnaum Y la cananea Implícitamente También Lo veremos Sorprendido Con la fe De otros personajes De esta historia sagrada Como son Los portadores De la camilla Del paralítico De Cafarnaum El leproso La hemorroisa El ciego Bartimeo El leproso Samaritano Y agradecido Etcétera De todos Hay una persona Que para mí Sin lugar a dudas Demostró La mayor fe Imaginable En Jesucristo Pregunta ¿De qué persona Se trata? A El centurión Responsable De la ejecución De Cristo Que dice Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios B Uno de los dos Hombres Que estaban Crucificados Junto a Cristo Y que le decía Acuérdate de mí Cuando virieres En la gloria De tu realeza C De la mujer Pecadora Que con sus lágrimas Bañaba los pies De Jesús Y los besaba Fuertemente Secándolos Con sus cabellos Quizás María Magdalena